Soy de los que van de frente con verdades a la cara Con verdades a la cara, soy de los que van de frente con verdades a la cara Amigo de mis amigos, te dejo la cosa clara Te dejo la cosa clara, soy moreno y soñador, un guión de entre molinos Tengo alma de probador, lucho por los sueños míos Y yo soy así, habrá gente que me quiera y otros no podrían Mi pata siempre está abierta a un amigo de verdad